Analicemos el lenguaje corporal y las microexpresiones de Frida Sofía en su último video. Bienvenidos a PAMONSEONSE. Bienvenidos a este video. Recuerden que todo lo que ven aquí es desde mi conocimiento, que es un posgrado en microexpresiones y detección de mentiras, así como una certificación como coach en lenguaje no verbal. Así que bueno, no tomen decisiones con base a este video y recuerden que es un video donde solamente habrá una interpretación de los clústeres y movimientos, más no habrá una interpretación ni una conclusión final para que así cada quien pueda generar su propia conclusión. Les recuerdo también suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que yo suba un nuevo video. Y ahora sí, comencemos con el video. Primero que nada hay que tomar cuatro factores muy importantes antes de comenzar a analizar, que se conocen como el método SAP, situación, ambiente, postura y proximidad. Es importante tomar esto en cuenta para tener mayor contexto al momento de analizar. Lo primero que podemos saber es la situación, que dentro de todo es algo controlada, ya que este video se hizo con un fin que es el de poder aclarar ciertos puntos que se han estado diciendo, así como el avance de lo legal. Y por lo mismo de que lo legal ya está involucrado, no se me vea raro que esto haya sido asesorado o que se hayan dicho ciertos puntos que se deban mencionar. Podemos saber esto por el hecho de que Frida Sofía está leyendo, ya sea que lo hizo por puntos legales que tenía que mencionar o porque no quería olvidar nada. Pero bueno, lo importante de saber esto es para no atribuir erróneamente algún clúster o una interpretación, pero recordemos que hay que poner mayor atención entonces a la parte emocional y a sus manos, pues son la parte más libre de nuestro cuerpo. Ahora sí, comencemos. Frida Sofía comienza el video con una postura contractiva. Podemos ver sus brazos pegados a su cuerpo. También podemos ver que en proximidad ella tiende a acercarse a la cámara para poder tener mayor cercanía con la audiencia o a quienes les está mandando este mensaje. Lo que nos indica justamente la búsqueda de el dar la cara y el decir aquí estoy, pero también podemos ver que sí existe cierto nerviosismo en ella a pesar de todo. También la podemos ver más liberada, pero también más cansada. Se nota que esto ha sido un proceso agotador. ¿Y cómo podemos saber que se siente más liberada? Por la forma en que exhala cuando comienza el video. Esa justamente nos está mostrando esta parte de liberar esa ansiedad y de sacar la carga o quitar la carga que siente. Lo podemos ver también en sus hombros y en la parte de su respiración. A pesar de que hay ansiedad y nerviosismo y que lo podemos ver tanto en su respiración como en su postura, vamos a poder ver cómo ella cambia de postura y comienza a tener una postura alfa donde eleva su mentón, que busca a ella proyectar esta seguridad y el no arrepentirse de lo que hizo, mostrar este poder y el continuar con este proceso que acaba de iniciar. Lo podemos ver justamente por la parte en que eleva el mentón y lo que hace es dejar al descubierto su cuello que contiene las carótidas, que son arterias muy importantes. Por lo tanto, ella está buscando proyectar este poder y el dar la cara. Menciona que ha sido un proceso doloroso y podemos ver coherencia entre lo que dice verbalmente y lo que expresa corporalmente, ya que al momento de decirlo o afirmar esto, podemos ver que también asiente con la cabeza, por lo tanto genera una sincronía. Además de esto, vamos a poder escuchar cómo carraspea porque está sintiendo que su garganta está seca por el hecho de la ansiedad que está generando. Y después de haber tenido esta parte de una postura alfa donde busca este poder, al contrario, ahora podemos ver cómo baja el mentón y protege su cuello. Por lo tanto, además de ser un proceso doloroso, podemos ver que se está protegiendo del proceso. A partir del segundo 48 comienza a hablar de la intención de haber hecho la entrevista con Gustavo Adolfo y de cómo lo que buscaba era quitar la percepción errónea que tenían de ella. Podemos ver que a partir de ese momento comienza a conectar con la parte emocional y comienza a utilizar sus manos. Lo primero que hace es agarrar su cabello, lo que nos indica que hay un fuerte vínculo emocional. Al minuto con 8 segundos menciona que durante la entrevista ella se soltó y podemos ver de nuevo una congruencia. Además de eso, vamos a poder notar sorpresa con la unidad de acción 1 y 2 que podemos ver en la parte de su ceja y de su entreceja, cómo eleva sus cejas, lo que nos indica sorpresa. Ella misma está sorprendida de lo que pasó o de cómo pasó, no estaba esperando o que las cosas sucedieran de esa forma o ella sentirse de esa forma tras la entrevista o durante la entrevista, pero hay sorpresa. Además de la unidad de acción 1 y 2 que nos indican esta sorpresa, también sus hombros lo hacen, ya que el elevar sus hombros nos están indicando ese no sé, no sabe cómo pasó. Además de eso, vamos a poder notar cómo su mirada se dirige hacia la parte baja, baja la mirada, porque está recordando sentimientos. Posteriormente, al minuto con 21 segundos, ella comienza a decir que no es una persona que se vende para después llamarla una exclusiva. Y podemos ver que cuando menciona esto genera una microexpresión compuesta de disgusto y desagrado con frustración y molestia. Lo podemos saber por su entrecejo que combina la unidad de acción 1 y 4, pero también podemos ver la comprensión en su nariz y el surco nasolabial. Podemos ver este disgusto y la frustración de que la llamen vendida o de que infieran que ella vendió o que simplemente está haciéndolo por fama, dinero o lo que se ha mencionado de ella. Por lo menos su microexpresión indica esta parte de molestia, frustración y disgusto y desagrado. Además de mostrar congruencia de nuevo, ya que cuando menciona esto de que ella no se vende, podemos ver que ella niega con la cabeza generando una sincronía entre lo que está diciendo verbalmente y lo que su cuerpo está expresando. Y justamente cuando menciona y llamarla una exclusiva, podemos ver que voltea a la izquierda. Podremos tomarlo como la izquierda tomando en cuenta que lo grabó en modo selfie o con la cámara frontal. Entonces estaría volteando a la izquierda recordando los sentimientos que le hizo sentir. Además de eso, podemos ver cómo baja sus comisuras, lo que nos indica que además siente tristeza, pero también cierta molestia. Podemos ver esta microexpresión compuesta donde está recordando visualmente, donde siente molestia, pero también tristeza. Y al mismo tiempo vamos a escuchar que de nuevo que raspea, porque está generando ansiedad este recuerdo. Este recuerdo visual está generando esta ansiedad. Justo después, cuando es un minuto 26, vamos a poder ver cómo lleva su mano a su cabello nuevamente, lo que nos indica esta ansiedad, nerviosismo, el buscar tranquilizarse, pero también pues el vínculo emocional. Vamos a poder ver cómo lleva sus comisuras a lo horizontal y también vamos a poder cómo se dilatan sus fosas nasales, lo que nos indica tristeza, frustración y molestia. Luego menciona que a muchos les cuesta entender que no fue una exclusiva y podemos ver que genera una unidad de acción 24, que es conocida como una U invertida y que nos indica frustración. Y justo después de eso vamos a poder ver cómo pasa la lengua por sus labios, lo que nos indica que está generando otra vez ansiedad, nerviosismo y por lo mismo genera mayor cantidad de saliva. Así que continúa diciendo que no fue una exclusiva que ella vendió y vamos a poder ver cómo lleva su mano abierta hacia el frente. El hecho de que esté abierta nos habla de cierta flexibilidad, ya que cuando está cerrada nos habla de inflexibilidad, es el querer imponer. Ella no está buscando imponer, ya sea que no busca imponer la idea o lo que está diciendo, sino que al contrario busca la flexibilidad y el que la entiendan. Por lo tanto, busca recalcar que no fue una exclusiva vendida y que es la realidad. Y cuando menciona eso podemos ver de nuevo congruencia y sincronía. Además de que lleva las manos hacia su pecho también asiente y acorta la distancia. De nuevo, busca hablar cerquita con la audiencia. Además, al mencionar que esto ha sido la realidad de su vida, podemos ver cómo lleva sus manos hacia el frente con una orientación palmar, lo que nos indica franqueza y honestidad. Además de eso, podemos ver cómo dice que eso no está a la venta y podemos ver una ligera contracción de nuevo en su entrecejo, indicando esta frustración y molestia. Posteriormente, habla de lo fortalecida y liberada que salió de esa entrevista y de cómo no esperaba que pasara eso y de nuevo hay una congruencia, pues su microexpresión también coincide y hace sintonía con lo que está diciendo verbalmente, ya que podemos ver cómo abre los ojos y eleva las cejas al punto de que se vea la esclerótica, que es la parte blanca. Esto nos está indicando una sorpresa verídica y genuina de que ella realmente no esperaba sentirse así o que no esperaba eso. Y lo podemos comprobar también por su boca, veamos cómo ligeramente deja caer su mandíbula y indicando esta expresión completa de sorpresa. Luego comienza a hablar de sus traumas y podemos ver cómo lleva las manos hacia su pecho con una orientación palmar, lo que como ya les mencioné es franqueza, pero también es la forma inconsciente de mostrar que estás libre de culpas. Por lo mismo, ella busca o inconscientemente lo que se busca aquí es decir que los traumas no son su culpa. ¿Cómo podemos saber esto? Por la orientación palmar, cuando ustedes le preguntan a alguien tú lo hiciste y dicen no, yo no lo hice, es lo mismo que ella está haciendo, es liberarse de lo que se dice de sus traumas, sobre todo de lo que se dice porque además podemos ver cómo hay una expresión de asco y de disgusto. Lo podemos saber por su labio superior que está ligeramente hacia arriba y haciendo una contracción y además podemos ver que el hecho de que tenga la mirada hacia abajo es que está recordando sentimientos. Al minuto 49 del video vamos a poder ver cómo después de mencionar lo de los traumas y que muchas veces se quedan dormidos, podemos ver cómo empuña sus manos, indicando esta frustración, molestia y enojo. ¿Qué podemos comprobar también con la forma en que está apretando los dientes? Además, es importante mencionar que cuando habla de esto su cabeza se perfila hacia el lado izquierdo, lo que nos está indicando que está conectando con el lado emocional. Después menciona pero cuando te han agredido de todas las formas posibles y podemos ver cómo cierra los ojos, generando una barrera, está impidiendo generando una barrera para bloquear el recuerdo y la imagen visual, el no querer ver y resguardarse en algún lugar seguro. Y luego menciona mientras frente al mundo llevas una vida perfecta y podemos ver cómo elevan los hombros a modo de pregunta pero también a forma de protección, está protegiendo el cuello. Además de eso, cuando menciona perfecta podemos escuchar de nuevo cómo carraspea hablando a través de esa ansiedad y sabiendo o reconociendo ella misma que su vida no ha sido perfecta. Al contrario, podemos ver la expresión continua que es esta y podemos notar el cansancio y la tristeza. Lo podemos ver tanto en los ojos como en las comisuras. Estas imágenes que les he mostrado tanto la pasada como esta son microexpresiones, duran muy poco tiempo y podemos notar tal cual pues esta tristeza pero también el agotamiento y el cansancio. Podemos verlo en sus ojos, en sus comisuras y como el ella misma querer que ya, o sea, que esto pase o el liberarse. Comienza a hablar de lo normalizado que está el abuso y cómo es más fácil el pretender que nada pasó, sobre todo cuando eres abusada por tu propia familia y podemos ver cómo cierran los ojos de nuevo generando esta barrera para protegerse y irse a un lugar seguro el no querer ver o no querer recordar. Además de eso podemos ver sus manos como si hay cierta ansiedad y las está apretando por el mismo enojo también y también vamos a poder escuchar en su respiración el buscar intentar calmar esta ansiedad. Para continuar diciendo que es un dolor profundo el no sentirse protegida y podemos ver cómo vuelve a dilatar las fosas masales indicando esta frustración además de volver a apretar la mandíbula que también habla de este enojo y frustración y también menciona que no sabe cuál ha sido su dolor más profundo y podemos ver cómo comienza a jugar con sus dedos y apretarlos indicando esta ansiedad además por la dirección de sus ojos podemos saber que está intentando utilizar el proceso racional. Menciona que busca justicia y no venganza y podemos ver cómo de nuevo opta por tener esta postura alfa vuelve a levantar su mentón también vuelve a acercarse más como diciendo que está aquí de frente y que realmente no se va a quedar como medio camino que va a terminar y que está segura de lo que está haciendo también podemos notar en su voz mucho más firmeza y podemos notar justamente también cómo comienza a tener mayor alteración cómo comienza a mostrar esta parte mucho más alterada y frustrada de lo que está pasando pero no solo ella sino que muchas pasan por lo mismo comienza a utilizar sus manos a modo de emblemas como complemento de su discurso busca darle fuerza a su discurso y podemos ver que continúa con el mentón hacia arriba y con una ligera contracción y cómo aprieta un poco la mandíbula por el mismo enojo y frustración que esto le causa y así concluye pidiéndole a las autoridades que demuestren que no importa ni las influencias ni la fama y que se va a hacer justicia y podemos ver cómo de nuevo sus manos están en forma de emblema con esta coherencia que realmente lo está pidiendo también mantiene el mentón y podemos ver cómo está apretando mucho más la mandíbula que es justamente este enojo y pues bueno eso ha sido todo por este video espero que les haya gustado si fue así no olviden de darle like de comentar suscribirse y también de compartir ayúdenme con eso por favor y también comentenme qué más les gustaría que analizara así que bueno sin más por el momento nos vemos en el próximo video bye bye y y Gracias por ver el video.